Hola a todos y bienvenidos un día más a Emociones Básicas. Hoy hablaremos del tesoro oculto de los Austrias, de Miguel Ángel Eras. Miguel Ángel es mi primo y vive en el Escorial. Es ingeniero de caminos y ha trabajado en diferentes obras a lo largo del mundo, entre ellas el metro de Medellín en Colombia. Esta que ves aquí es su primera obra literaria, en la que ha puesto mucho esfuerzo y dedicación. Es una novela histórica que transcurre entre el reinado de Felipe II y la actualidad y recoge una serie de leyendas del Escorial que el autor conoce desde niño. Según la leyenda, Felipe II había escondido un gran tesoro procedente de América en alguna parte del Escorial, pero no se sabe dónde. Un personaje llamado Juan, que vive en el 2014, empieza a indagar, junto a otra serie de personajes que también están interesados. Y descubrirán el tesoro, descubrirán la intriga que se esconde detrás de él. En esta novela vamos a conocer mejor a los monjes Jerónimos y a los monjes Agustinos, que se enfrentan entre ellos. También tenemos la historia de amor o desamor entre Felipe II y su amante Isabel Osorio. Nos vamos a encontrar también con agentes especiales provenientes del Vaticano, porque esto va a ser una verdadera intriga. Y si quieres saber el resumen completo ya sabes que lo tienes en mi blog, te dejo el enlace en la descripción. Ahora simplemente te voy a decir lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado del tesoro oculto de los Austrias. Me encanta que la novela reviva las leyendas que pertenecen al imaginario colectivo del Escorial, ya que parte de mi familia es de allí y he visitado la zona muchas veces. Un lugar lleno de historia y de monumentos como el monasterio del Escorial, además de paisajes dignos de ser contemplados. También me han gustado mucho los personajes, están muy bien delineados. Por ejemplo, los celos de Isabel Osorio, la ambición de Mercedes, descendiente de Isabel Osorio, la inocencia de Juan, el historiador, y su historia de amor con una tal Isabel, de la que no voy a decir nada más. Y además pues me ha gustado también mucho el personaje del agente secreto y sobre todo esa rivalidad entre monjes Jerónimos y Agustinos. Por otro lado, en todo momento te da la impresión de estar ante una novela de aventuras y una de las partes que más me ha gustado es el viaje en barco desde España hasta América para recoger ese tesoro. Le recomiendo este libro a los lectores de novela histórica y a todos aquellos que les gusten las aventuras entre galeones y las intrigas para ciegas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te hayan dado ganas de leer este libro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!